En el sentido ya de que se están comprometiendo que en los próximos días van a ir haciendo unos ajustes también. En otras, lo que han hecho, han puesto alguna oferta también para que eso vaya directamente al consumidor final. ¿Cuáles productos pudieran bajar los precios en los próximos días? Los ajustes de los 5% más. Nosotros esperamos, ya que los precios internacionales, como la apreciación del peso, del dólar, estamos dando un chance a que ellos vayan haciendo sus ajustes en su inventario y tan pronto ya agoten ese inventario, nosotros esperamos también esa parte de su ajuste para que el consumidor final pueda beneficiarse. Arroz, salsa, espaguetis, que también pudieran bajar de precio. Sí, usted sabe que en cuanto a los productos agrícolas, el gobierno ha un subsidio en cuanto ya lo que son los productos de arroz, hay varios productos, por ejemplo, Comenajo ahora mismo que se encuentran a un precio de 40, 50 pesos y los precios agrícolas se han mantenido estables. Y los precios también que nosotros, los productos que nosotros comercializamos, también se han mantenido, o sea que venimos de una pandemia, de una guerra, entonces le estamos dando chances a los industriales a que vayan haciendo sus ajustes ya que van su inventario, lo van reponiendo, entonces entendemos que en los próximos días vamos a tener mejores precios. Otra cosa que ha beneficiado mucho para que los precios se mantuvieran estables en los últimos meses fue la ley de excepción que dieron hasta el día 17 de este mes. Es importante y les pedimos al superior gobierno para ver si es posible que esa ley se pueda extender hasta el 31 del mes de diciembre, porque hay muchos productos que están en agua, otros que están pedidos, pero no van a llegar antes de esa fecha. Sería importante para ayudar al consumidor de que esa ley sea extendida hasta el 31 de diciembre. Pero se dilumbra un año, según el gobernador del Banco Central, se dilumbra un año con muchos problemas en el mundo por la guerra de Ucrania y los conflictos que hay de esa guerra. ¿Ustedes están preparados como comerciantes para abastecer al país en cuanto a la medida que se está tomando? Nosotros entendemos que en República Dominicana no va a haber problemas de esa bestia, porque los inventarios están altos, no ha habido problemas, el gobierno ha estado muy atento, siempre ayudando y dando facilidades para que la materia prima no se atrase. O sea que nosotros entendemos que en República Dominicana no hay problema con eso, la ciudadanía puede estar tranquila de que el producto habrá siempre, el producto habrá siempre. Y muestra de eso es que el costo de la vida en República Dominicana cuando se compara con cualquier otro país de la región, el producto, inclusive del mundo, es donde más barato están, porque se ha actuado rápido. Y también la producción agrícola, aunque tuvo ahora cierto problema con el huracán, pero ha habido muy buena producción agrícola, el tiempo ha estado de nuestro lado y entendemos que el producto agrícola se pueda mantener a precios exequibles para consumir. Hay una superproducción con los huevos y el problema de Haití no está entrando la mercancía necesaria. Decía, hay mercancía que antes los haitianos la compraban y se la llevaban, que hoy quedan en los almacenes, en la góndola. ¿Hay un control bajo eso con el problema de Haití? Sí, y además hay buena expectativa porque ya vemos que gracias a Dios la comunidad internacional va a intervenir en la situación del TIC y eso nos da mucha tranquilidad y esos son albores de buena noticia que viene por aquí. Gracias. 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 Gracias.